De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía a nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que todo queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaban tus palabras Cantaba tú, cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Nunca más 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 Gracias.